En la misma habitación, se reveló lo que nadie esperaba sobre Janina Maradona. En LAM, descolocaron a todos con una noticia de la hija del astro del fútbol mundial. En la reciente emisión de LAM, el programa de espectáculos que lleva adelante Ángel de Brito en la pantalla de América TV, hablaron sobre Janina Maradona y sorprendieron a los miles de televidentes. Recordemos que la hija de Diego Maradona habría terminado su relación con Daniel Osvaldo. Hace un tiempo, la hija de Claudia Villafañe posteó en su Instagram, al odio, resentimiento y rencor de LAS Fuentes se les devuelve mucho amor. Acción mata papel de War. Del mismo modo, Janina Maradona sumó, aunque hoy me sienta una pelotuda que se choca la cabeza contra la pared mil veces, amo poder ser yo y actuar siempre con el corazón. Hace unos minutos en LAM, el panelista Pepe Ochoa contó que Janina Maradona habría tenido un encuentro en Uruguay con Sergio Kun Agüero. Él es el Kun Agüero y ella es Janina Maradona. Estuvieron juntos en el mismo hotel. A Sergio Agüero lo contrataron para estar en un casino de punta del este, reveló Pepe Ochoa en LAM, al hablar de la hermana de Dalma. Estuvieron en la misma habitación. La invitó y siempre usaron un ascensor que no utiliza nadie. Ella estuvo dos días, fue en el mismo cuarto y estaban ellos solos, al mismo tiempo, el periodista contó que Benjamín Agüero, el hijo que tuvieron Sergio Kun Agüero y Janina Maradona, no estuvo en el lugar. Se armó todo un operativo para que nadie los vea. Después, Janina se volvió argentina, concluyó Pepe Ochoa en el aire de América TV. El pasado 19 de febrero, Benjamín Agüero cumplió 14 años y Janina Maradona le dedicó unas conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram. Junto a una imagen de Benja, la hija del 10 manifestó, feliz todo, mi vida entera. Celebro tu nacimiento cada día de mi vida, te admiro, mi pequeño gigante, el rey del babu sos más de lo que alguna vez imaginé. Seguí cumpliendo todos tus deseos, los míos ya me los cumpliste. Te amo, expresó Janina Maradona. ¡Gracias!